... Hola Curro... ¿Qué es ahí? ¿Cómo estás? Bueno, es Acromonte, yo sé que no es nada sin Curro Albaicín. ¿Nos puedes enseñar tu cueva? Claro, pasar. ¿Sí? Vale, gracias. Está al lado de Granado y está apartado, estamos al aire libre... ...en el campo... ...entonces, esto es como aquel quien dice... ...el último pulmón que queda libre en Granado. Cuatro, cinco, seis, dos... La Escuela Internacional de Flamenco acaba de iniciarse... ...¿Qué significa eso para ti? Claro, el día no es... ...para mí es un escándalo porque tenemos una escuela perfecta... ...como vistas, como... ...como se llama, como tablaos, como talleres... ...aquí hay de todo. Aquí nací yo, aquí vivieron mis padres, mis abuelos... ...y entonces, para mí es como si fuera una catedral de arte... ...aparte, por aquí han pasado muchas grandes figuras... ...bueno, por la cueva y por el barrio... ...y entonces, pues, eso es lo que yo estoy preservando... ...me vengo aquí, la abro, el museo arqueológico... ...y la momia enseña las fotos, todas las fotos. Después te quedo para abajo, le gusta a la gente más el flamenco... ...y de ahí para acá, menos. Porque yo todavía no he bajado a las cuevas a ver flamenco y nada de eso. Hay como dos acromontes, digamos, esta parte y la otra. Sí. Y esta es la no flamenca. La más no flamenca. ¡No! Sí. ¡Ah, no, hombre! Buenas tardes, somos de Andalucía Directo. Hola, buenas tardes. Este es un bar atípico, ¿no? Usted deja ahí el chorizo y que se... No, es de estos señores que hay aquí. Esto no es de todos. Aquí lo que se trae es para todos y todos. No es para otra cosa. Aquí viene el que no tiene dinero. Aquí viene el que no tiene dinero, ¿por qué? Porque no hay dinero, no hay moneda. No tener moneda, pues no hay... No viene esto. Un vasillo de esto. Cinco céntimos. Un, dos, cuatro. Yo nací en Chile y luego, pues, con la dictadura, mis padres, fuimos a vivir a París. Vengo viniendo aquí unos 13, 14 años, viviendo aquí unos 11 años. Uno cuando viene aquí, la gente es muy cariñosa y aquí adoptan a cualquiera. Ay, que tú me quieres dejar, la puerta la tienes abierta, que cuantos quieras tú te vas. Ay, la puerta la tienes abierta, pa' buscar tu libertad. Esta fue la primera asamblea, la de los amayas, que se hizo en el Sacromonte. Y este cuadro fue el que Vicente Escudero llevó a París, Villarra y Nueva York a presentar el amor brujo de Falla en el año 35. Yo soy del Sacromonte, yo nací en el Sacromonte, ¿no? Luego, entonces, para mí, el Sacromonte y lo que son las ambras, lo que es la escuela, desde pequeño, desde seis años, trabajando en las ambras. Entonces, para nosotros, eso ha sido una escuela sin darnos cuenta. Fusión de arte gitano y flamenco. El Sacromonte es vida. El Sacromonte es vida.